Hola buenas noches amigos y amigas de lo justo hoy miércoles 5 de diciembre del 2012 bienvenidos al programa, el día de hoy tampoco Rocío nos puede acompañar en el programa, va a estar en el miércoles siguiente y bueno tenemos un programa que tiene implicancias tanto nacionales como internacionales, vamos a empezar por el plano internacional, tenemos invitado a Oscar Vidarte para comentar el tema internacionalista sobre la problemática de Perú, Chile y la haya, también un poco comparar y comentar con el tema de Colombia, esto en un primer momento, en un segundo momento estamos con Javier Monró, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con quien vamos a comentar el Plan Nacional de Derechos Humanos, se ha cursado una invitación para la presentación ya formal del Plan Nacional de Derechos Humanos el siguiente lunes, precisamente 10 de diciembre, Día Internacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia ha planteado esa fecha para presentar el plan y al respecto tenemos una serie de posiciones para poder expresar acá. Bueno, iniciamos con Oscar Vidarte, internacionalista, quien ha egresado de la Javeriana de Colombia, Oscar, gracias por estar hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tal vez conversamos sobre el tema de la Haya para iniciar en cuestiones institucionales, es decir, nosotros estamos suscritos a la ONU, a esta corte por ende y digamos que solucionamos aquí el problema y no hay otra institución superior a esa, Colombia ha dicho que va a hacer una serie de cosas, digo. A ver, es bien sencillo el panorama, por medio del Pacto de Bogotá de 1948, un grupo de países de América Latina se comprometieron a resolver su disputa pacíficamente, algo que también se encuentra en múltiples organismos como la OEA, como la ONU. Lo interesante del Pacto de Bogotá es que obliga a los que sean, a los que han ratificado este acuerdo a que en última instancia, de alguna manera en última instancia, siempre tengan la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia a la Haya. Entonces, por esa razón, al estar Perú y Chile en este caso obligados, el Perú ha podido llevar el caso de Chile ante la Haya, que es lo mismo que pasó entre Nicaragua y Colombia. Ahora, hay que puntualizar algo en el caso colombiano. Si bien todos nosotros estamos obligados a cumplir fallos, uno, dos cosas importantes. Uno, el derecho internacional es bastante débil. El derecho internacional es diferente al derecho interno de los Estados. El Estado es el ente máximo. No existen mecanismos coercitivos eficientes en el derecho internacional porque no existe nada que esté caída por encima de los Estados. A diferencia de un derecho interno en donde sobre nosotros hay una serie de instituciones, la policía y el projudicial. Entonces, en el sistema internacional, el derecho internacional es bastante débil en materia de sanciones, más no en tema de costos. Y me parece que este tema es importante. Y dos, con respecto al Corte colombiano, habría que añadir que Colombia todavía no desacata el fallo. Colombia está haciendo un juego más extraño hacia adentro, básicamente creo mirando hacia adentro. En los últimos días la popularidad de Santos ha bajado considerablemente, ha habido muchas marchas, hay sectores políticos que creo que están viendo candidaturas en el futuro, como el caso de Alor Ibe, que están aprovechándose de estos clamores populares y creo que están creando una situación bastante negativa en Colombia. Lo cual hace que el presidente colombiano no desacate, pero entre un juego en palabras. Que ha dicho, yo no voy a cumplir fallo hasta que se satisfagan los derechos de los colombianos. No lo desacata, pero bueno, y si satisface, ¿qué significa satisfacer su derecho? ¿Qué implica eso? Y a ver, si entramos ya entonces al tema de Colombia. Hay una disputa política, entonces, entre un sector que tiene un discurso más patriota, nacionalista, digamos, hay una guerra, digamos, en transcurso en Colombia, con las Farc, digamos, ese es el sector que representa Uribe. A mí me parece que Santos en este momento como presidente está entre varias paredes. Está teniendo una negociación que es muy sensible, hay sectores de derecha, hay sectores muy populistas que están en contra de la negociación con la Farc y un fracaso, ahí sería un gran fracaso para el gobierno de Santos. Por otro lado, tiene el tema de la Haya. ¿Cómo es posible que Colombia, un país que tradicionalmente se ha reconocido medianamente como un país que respeta el centro nacional, por lo simbolio que es el acuerdo que has mencionado, pues termine haciendo rodeos, cumplo, no cumplo, hasta dónde llega su incumplimiento? Entonces ya no lo sabemos. Yo creo que Santos está en una oposición muy difícil. Yo creo que cuando... Está perdiendo, ¿no? Popularidad. Sí, sí, bastante. Está ganando el sector más vinculado al tema del territorio, la soberanía, la nación. Lo que pasa es que todos quisieran que el día desacate el fallo y rompa relaciones con Nicaragua. Pero eso no se puede hacer. En realidad la población colombiana está a favor de desacate. Totalmente. Totalmente. Hay amplia mayoría. Como también lo hay cuando tú ves las encuestas entre Perú y Chile. Cuando ves las encuestas de instituciones privadas en Chile y en Perú sobre qué pasa si hay un fallo desfavorable a tus intereses, 60, 60 por dentro dicen no hay que acatarlo. Entonces no es novedad que el tipo de temas vinculados con soberanía pues levantan populismo, levantan herencias patrióticas, pero bueno. Pero más de eso te vas a hacer ser responsables y lo que significa cumplir acuerdos internacionales. De otra manera llegamos a un caos internacional, el derecho internacional es el Paraná. ¿Y qué es lo que podría alegar Colombia? Digamos, bueno, no es parte de lo que se ha medido en la AIA, digamos. Si no es parte de un discurso nacionalista. En fin, ¿qué es lo que en ese discurso nacionalista Colombia alega? Que ellos han estado mucho tiempo ahí. Claro, lo que pasa es que hay algunos hechos ciertos. Y es que ellos han tenido un dominio efectivo de gran parte de la zona marítima que estaba en disputa y que ahora se le han dado a Nicaragua, que esa zona marítima está íntimamente vinculada a su archipiélago y a las labores económico-productivas de la gente que vive en el archipiélago de San Andrés y que esto data de décadas y que más bien lo que está haciendo la AIA es rompiendo un exato cubo que tiene décadas de funcionamiento. Digamos, eso debería ser el derecho constitucionario, tradicional. En el caso de Colombia, que entramos al caso de Colombia y Nicaragua, hay tres aspectos que hay que señalar y que son importantes en el caso colombiano y nicaragua, colombos y nicaragüenses, pero también se aplican al caso peruano. El primer aspecto es el aspecto del dominio efectivo que tú has dicho. La Corte ha reconocido que no existe, solamente se genera acuerdos limítrofes o solamente se generan límites a partir de un acuerdo bilateral o demás partes o a través de una sentencia o fallo de una Corte Internacional. No hay límites por costumbre, por comportamientos, por actos propios, a lo que mañana vamos a escuchar bastante. Actos propios, la oposición chilena va a alegar muchos actos propios del Perú. Eso vamos a discutirlo un poco más. Uno. Dos, el tema del mediano 82. Y porque es importante, porque Colombia decía que el mediano 82, que es una línea vertical, era el límite marítimo. ¿Y por qué? Porque si bien había un acuerdo en el año 28, el Esquerra Bárcenas, que de alguna manera señalaba que estos territorios insulares, el archipiélago, era básicamente Colombia. En el intercambio de notas de ratificación se ha suponido un documento donde se dice que el límite del archipiélago es el mediano 82. Entonces, Colombia desde entonces, desde el 30 hasta la actualidad, ha venido a ejercicio soberano y domino efectivo sobre todo el mar, adyacente hasta el mediano 82. ¿Pero ese qué tipo de contrato era? Lo que pasa es que es un intercambio de notas. Y ese es el segundo punto importante. ¿Por qué? Porque la AIA reconoce que los acuerdos internacionales de tratados deben tener tal fin. Y deben, obviamente, constar con una serie de requisitos que tiene todo acuerdo. Y es lo mismo que dice el Perú. Porque lo primero que decimos es, ¿cómo es posible que un acuerdo pesquero sea un... Que Chile dice que es limítrofe, no tengas ni que ir a un mapa. O sea, ¿cuándo haces tu acuerdo limítrofe? Estableciendo una línea imaginaria sin tener mínimamente un mapa. O sea, además, uno hay que leerlos considerando los acuerdos del 52 y 54 porque nos cuenta que en ningún momento se habla de límites. Y que en la invitación, como se ha aprobado, que Chile le hace al Perú para firmar la declaración del sentido del 52, en ningún momento se hace la invitación. Se menciona la urgente necesidad de establecer límites. Son temas pesqueros. Entonces, la naturaleza del acuerdo, pues, obviamente, no era hacer un trato limítrofe. Digamos, claro, hay una serie de, digamos, contratos, acuerdos que se firman, digamos, con papel y todo está bastante, digamos, sacramentado. En fin, pero este acuerdo pesquero, ¿no? Este, tiene implicancias reales actuales. O sea, el otro día salió en las noticias que los pescadores peruanos estaban siendo retirados. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿quién está por encima? Pero hay que retrocedernos. Y esto ha hecho bien la posición peruana en los primeros días. Hay que retrocedernos a lo que era el arcaico derecho del mar en los 50 y en los 40. Es decir, lo que trata de Chile es leer esto a la luz de lo que fue a partir del derecho del mar del 92, que es el derecho del mar moderno, contemporáneo. Pero en los 40 y 50 no existían estas nociones. Entonces, si nosotros nos retrocedemos en el tiempo, es decir, una cosa es el análisis 2012. O sea, está descontextualizado históricamente el alegato que plantea China. Exacto. Y justamente la posición peruana ha hecho énfasis en eso. ¿Cómo se entendía? Este sistema de 200 millas es básicamente un sistema de protección de nuestros recursos para evitar que estas flotas de Onasi venga al Perú y se lleve todo el cardumen. Entonces, había que buscar mecanismos de protección de nuestros recursos. Básicamente, no son pesqueros, pero en general todos los recursos. Ante una costumbre internacional que te señalaba que el mar era 3 millas. Pero había que haber una protección mayor. Ahora, el resto son mecanismos artificiales. Esos mecanismos que, digamos, totalmente dados en un momento para facilitar la pesca, para que no haya problemas entre nuestros pescadores, los pescadores de Chile. El paralelo era una línea bastante fácil de determinar, de ver. Entonces, sin embargo, eso no puede generar, a pesar de que genera un efecto cubo, no genera límites y no está a un acuerdo de límites. Y justamente el Perú, cuando ya se codifica toda esta costumbre en Comeman el 82, el Perú, a partir del 82, va a comenzar a buscar acercamientos con Chile, para decirle, bueno, ya, ya tenemos el acuerdo con Comeman. Ya Comeman establece cómo se delimita las fronteras con claridad. Porque antes eso no estaba muy claro. Pero a partir de Comeman ya está la relajó abierta. Digamos como que Perú comienza el, ya vamos a sincerar un poco las cosas. Vamos a, a lo que no había, tanto así que en el memorándum Báculo del 86, que es que es el gran punto de partida, la respuesta chilena no fue inmediatamente, no, perdón, hay un acuerdo. O sea, es como que te diga, oye, tú me que venga mejor, me diga, oye, tú me que es peruano. Un segundo. Tú me que es ecuatoriano. Oye, tú me que es peruano. No, Chile responde, vamos a, vamos a revisar y a, a, a contestarle su, su, su cuestionamiento después. Es decir, ni Chile tenía claro cuál era su límite. Y la respuesta de Chile es clara. Es decir, vamos a estudiar su pedido. Entonces, eso justamente pasando ya a las, este, a las sesiones de la, de la Haya. Es uno de los, de los argumentos del, digamos, del, del comité peruano que fue a la Haya, este, decir que Chile en un momento, este, había inclusive, da la impresión que había aceptado ese tipo de... Lo que pasa que... Es lo que sucedió hoy, digamos. La cohesión peruana, lo que ha dicho, es muy sencillo. Dos cosas. Y hay un documento. Dos cosas básicas. Y ahí entra el documento del 64, el informe Bazán. Hay, hay dos cosas básicas antes de entrar al informe Bazán. Uno, que no se encuentra en la cartografía peruana oficial del Estado. Puede haber un tercero, un ideógrafo, un privado, puede haber, puede haber una tesis. Ellos van a, yo leí la contramemoria y la, y la dúplica chilenas que están colgadas en español. Lamentablemente la memoria peruana y la réplica peruana no están en español, sin inglés. Y eso, bueno, uno no lo puede leer, pero creo que deberían estar en español. Lamentablemente. Y, peor aún, no hay cartografía oficial chilena que diría que ese es el límite marítimo. Y la hay a partir del 86. ¿De qué significa esto? Que a partir del 86 Chile comenzó, Chile ha considerado que es, que hay que mantener el exacto juego. Y hay que crear, pues, todo el escenario para mostrar que ese es un límite. Ahora, ¿qué opinión tienes sobre el grupo de peruanos que han ido a la, a la, ya? Este, algunos plantean que hay, este, un, un, un falismo, que están yendo con, están, es más, están declarando a la prensa, salen, hablan. Y los chilenos, mientras tanto, están como que un poco más reservados, ¿no? Bueno, hay que tomar con calma. En primer lugar, yo creo que lo de la prensa es esencial. Es decir, si no salieran a la prensa, la prensa diría, ¿por qué no? Ah, esto es, estamos mostrando más bien todo lo contrario, derrota, derrotismo. Y, es más, los representantes chilenos también salen a la prensa. Es decir, en los últimos días yo he escuchado a Van Klaveren, he escuchado a el ministro, a ex ministro de los exteriores, al ministro de los exteriores. Es decir, ellos también tienen mucho movimiento en la prensa. Y que en la prensa chilena, es igual que en la prensa peruana, que están con un discurso también. Lo que pasa es que ellos no pueden opinar mucho porque les falta su posición. O sea, ellos están ahora en este momento. Ahora, lo que yo sí siento, y eso, y tengo indicios para ello, yo sí creo que en Chile hay mucha preocupación. Porque hay diferencia del Perú. En Perú parece que hubiera un discurso más unificado. En Chile no es tan claro eso. ¿Por qué? Porque, acuérdate que hay tres temas que se están negociando. No es solamente la línea marítima, la línea fronteriza. O sea, es el triángulo externo, la ampliación de las 200 millas sobre el altamar chileno. Para que Chile reconozca que esos son 200 millas y no altamar. Y tres, donde nace la línea terrestre. Si en el punto de la concordia, con el lito número uno. Yo creo que los chilenos son conscientes de que algo van a tener que perder. O sea, algo van a perder. Ayer, ante ayer le dije al... ¿Qué es lo que más pueden perder, digamos? Lo que sí, de hecho, van a perder. Yo creo que en altamar no tienen ningún tipo de... En el triángulo externo. No tienen ningún tipo de... Porque ellos que consideran altamar o no, es la ampliación de las 200 millas. Y el sistema reconoce las 200 millas de un país. Deberían aceptarlo. El lito número uno también es bien cuestionable. Porque ellos tienen varios mapas que reconocían que la línea nace en el mar. Lo que pasa es que el Tratado de 29 dice que la frontera comienza en el punto de la concordia, orilla del mar, lito número uno. Lito número uno, orilla del mar. El problema es que el lito número uno, que se llama orilla del mar, está a más de 100 metros de la costa. Entonces, por cuestiones de la época, por cuestiones alineadas, se colocó más lejos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nace? Porque de ahí parte la línea. Si es paralela de Chile, pues sí que es ante Perú. Y hay 100 metros de distancia, es verdad. Es un espacio pequeño, pero es importante para saber de dónde parte la línea. Yo creo que los chinos saben. Ante ayer leí a un artículo de Patricio Navia en la República, consciente de esto, y que no se va a poder ganar todo. Perú tampoco va a poder ganar todo, hay que tener en cuenta eso. Nuestros absolutismos no hay. Ahora, yo creo que, tengo la confianza que la Corte va a señalar que además, no existe que ese tratado no es un tratado. A la ley de lo que pasó con Colombia y Nicaragua, no es un tratado. Y por lo tanto, va a tener que, la sentencia va a tener que delimitar la frontera. Entonces, yo creo que Chile, ayer también escuchaba a un ex senador chileno que hablaba sobre los mapas y los tratados. Yo creo que en Chile existe mucha preocupación. Es obvio que cuando los presidentes se reúnen con Piñera, Frey, Alwin y Lago, se reúnen. Y obviamente Frey sale a decir palabrotas, diciendo que yo no estoy de acuerdo con el fallo de Nicaragua, Colombia, porque es a lo mónico. Uno dice, obviamente están pensando en el Chile, Perú. Entonces, se nota preocupación. Y esa va a ser la reacción, digamos, bueno, pongamos en el caso hipotético que salgan perdiendo mayormente en esto. Digamos, la reacción va a ser probablemente en la que tiene Colombia. Para terminar, del punto anterior no más. Y mientras que ellos muestran preocupación, desde la prensa chilena se dice que en el Perú hay exceso de confianza. De triunfalismo. De triunfalismo. Entonces, si eso lo hubiese, pues hay que comenzar a pararlo un poquito, ¿no? Porque tampoco es que vayamos a ganar todo, yo eso estoy seguro. Ahora, con respecto a tu siguiente pregunta, sí, pues, lo complicado va a ser el escenario en el cual se va a dar la sentencia. Estamos hablando de... ¿Se puede repetir lo mismo que Colombia? Sí, 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 no. A ver, voy a tratar de explicarlo. ¿Por qué? Porque el escenario que se supone es junio, julio, agosto. Bueno, puede cambiar si es que la ONU le pida un consejo sobre un tema, pues puede demorar más. Pero el tiempo prudencial debe ser hasta agosto. Estamos en pleno proceso electoral chileno. Entonces, obviamente, la derecha chilena, y en ese contexto, van a haber muy pocos políticos que van a querer aceptar un fallo negativo, ¿no? Yo creo que tenemos... Además, yo creo que sea el contexto que sea. Y me parece que el perdedor va... Vamos a crear una situación difícil en relación bilateral. ¿Cómo superar? Ahora, la pregunta es, ¿Chile va a cumplir? Bueno, yo creo que, a diferencia del caso colombón y caragüense, Chile sí va a cumplir. ¿Y por qué? Porque, básicamente, la relación entre Perú, como te dije, no hay sanciones, pero hay costos. El Perú podría acudir al Consejo Socialista. La pregunta es, ¿qué tanto se va a interesar al Consejo Socialista de un tema de límites entre Perú y Chile, más que Siria o más que Irán? Yo creo que hay costos. ¿Qué costos? La relación entre Perú y Chile es muy interdependiente, a diferencia de Colombia y Nicaragua. Interesariamente está muy enligado. Hay mucha relación y, además, a Chile no le conviene desconocer acuerdos internacionales porque tenía Bolivia a un costado reclamando, justamente, el desconocimiento de acuerdos. Es decir, yo no puedo decir, Chile, Bolivia, ¿no desconocen un acuerdo? Si yo mismo desconozco acuerdos. Eso que llaman legitimidad. Bueno, Oscar, gracias por estar en este noche. Ha sido un placer. Y vamos a una pausa y volvemos con Javier Monroet y el Plan Nacional de Derechos Humanos. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo es la verdad. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo es la verdad. ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo es la verdad. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo es la verdad. ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo es la verdad. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo es la verdad. ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo es la verdad. ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento. A ti que te creíste el cuento, 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 a ti que te creíste el cuento. A ti, que te creíste que todo era verdad A ti, que te creíste el cuento ¡Pues no digas que otro le acabó! A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que todo era verdad A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que todo era verdad ¡Adiós! A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que todo era verdad A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que todo era verdad ¡Adiós! Amigos, otra vez a lo justo Estamos ahora con el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos Como comenté al inicio Este 10 de diciembre se va a presentar un plan Y la coordinadora ha estado participando En el proceso de esta elaboración En fin, para conversar sobre el tema Y para plantear las opiniones que tiene la coordinadora Se encuentra aquí en el set Javier Monroy Quien es representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Ante el equipo central del Plan Nacional de Derechos Humanos Buenas noches, Javier Buenas noches, Gabriel Bueno, primero sería, digamos, como pedagógico Plantear el marco en el cual el Perú tiene un plan ¿Por qué el Perú tiene que tener un plan? ¿Si internacionalmente estamos vinculados a algo? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, lo que pasa es que Como parte de las exigencias De El sistema internacional de derechos humanos Los países están recomendados De tener un plan nacional de derechos humanos El plan nacional de derechos humanos Lo que es en buena cuenta Es un conjunto de medidas De reforma del Estado Que garanticen que el Estado cumpla Con el fin supremo Que le encarga la Constitución Que es la defensa de los derechos humanos De que las personas Entonces, el plan sirve para que En todas sus instancias Políticas Marco jurídico Se adecue A los estándares internacionales De los derechos humanos Respondiendo a las necesidades De la gente del país ¿Y más o menos desde qué fecha El Perú está suscrito A esta iniciativa del plan? ¿Un encuentro en Ecuador? No hay una suscripción Hay efectivamente Lo que hubo fueron talleres Todo esto viene de Más bien el pacto de Viena Si cometo alguna imprecisión No soy jurista Pero el tema es justamente Que viene a partir de una convención En Viena Que recomienda Que los estados Tengan planes nacionales Luego se hacen talleres En los países andinos Y el Perú Tiene su primer plan Nacional de derechos humanos En el gobierno Al fines del gobierno anterior Lo aprueba Del gobierno De presidente Toledo De Toledo Ah Claro En el último año Del gobierno De presidente Toledo El Perú Aprueba Su primer plan Nacional de derechos humanos Que son quinquenales Y entonces En realidad Quien tenía que haberlo implementado Es el gobierno Del presidente García Que en realidad No hizo nada Es decir Ese plan Que se aprobó Que está el documento Nunca se implementó ¿Por qué? Por ausencia de voluntad política En primer lugar O sea No importó O sea Estaba la recomendación Pero nunca se hizo efectivo Ni se ejecutó No solo estaba Estaba el plan aprobado Oficialmente aprobado ¿No? Por una decisión Del gobierno Por un decreto supremo Bueno Entonces así llegamos Al plan actual Digamos El cambio de gobierno Entre Humala Y se plantea entonces Luego de los cinco años ¿No? Este Un plan O una actualización En fin ¿No? Y este proceso Este Luego de unas semanas Del gobierno De Ollantas Inicia el proceso De la elaboración De un plan ¿No? Sí ¿Cómo es este Este proceso Fue distinto al anterior? Fue Digamos En el anterior Participó la sociedad civil Activamente Y en este Digamos Quizás algún tipo De comparación El proceso De elaboración Del plan nacional De derechos humanos Que se ha realizado Digamos Desde El año pasado 2011 Es muy semejante Al proceso De elaboración Del plan Nacional De derechos humanos Anterior Que se hizo Durante Los finales Del gobierno Del presidente Toledo En términos De participación De la sociedad civil Pero también De los instrumentos Técnicos Y la metodología Que se usó Es decir En términos De participación Organismos De derechos humanos Han estado presentes Involucrados En diálogo Con las esferas Del estado A cargo De este proceso Se han hecho Audiencias Regionales ¿Cuántas audiencias Regionales? Habrán hecho Digo El número Un aproximado De 15 16 Todas las regiones Prácticamente En todas las regiones O sea No en cada una Pero si Había una sede Donde podrían Y digamos Cubrirse dos o más Estaba participando La sociedad civil Activamente Sí Por ejemplo En Iquitos En fin Participaban Claro Las audiencias Han tenido Un protocolo Mediante el cual La gente Lo que hacía Era responder Sobre su situación De los derechos En cuanto Al cumplimiento De sus derechos Entonces La idea Era Que estos Resultados De las audiencias Nos permitieran Tener Tanto en el proceso El plan anterior Como este Permitieran Tener Una Comprensión Clara Un concepto Claro De lo que la gente Piensa Sobre el estado De sus derechos Contribuye un diagnóstico Sobre la situación De los derechos Humanos Y esa metodología Porque me imagino Que para plantear El taller Las audiencias Se planteó Una metodología ¿Fue este Recogida De la experiencia Anterior O fue Quien le elaboró Para este proceso El plan Lo que pasa Es que se formó Un equipo central El proceso El plan Por parte Del estado Peruano Lo lideró El doctor José Burneo Que fue Uno de los fundadores De la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos En sus primeros Tiempos Por supuesto Fundador Y Ha estado A cargo De la dirección General de Derechos Humanos Cuando esta se crea Dentro del Vice Ministerio De Derechos Humanos Del Ministerio De Justicia Ahí se forma Un equipo central Donde participamos Instituciones De la sociedad civil Y Todos los organismos Del estado Que tuvieran A bien Participar O que hubieran Tenido a bien Participar La Cancillería La Defensoría La Defensoría Del Pueblo Distintos Ministerios Como Educación También Bueno Instancias Como La Mesa De Concertación De Lucha Contra la Pobreza Se incorporó Entonces Ha sido Un proceso A nivel Participativo Interesante Importante Hasta cierto Momento Ahí ya Después Vinieron Problemas Bueno Justamente Ese es El punto Ahora Está la noticia Del 10 De Diciembre Se han cruzado Una serie De invitaciones Para asistir A la ceremonia De entrega Del plan Ya hay un plan El gobierno Ha afirmado Que ese día Va a haber Una presentación Del plan Digamos La coordinadora Bueno Tiene una posición Al respecto Y si era Que nos la comentes Si Bueno La coordinadora Por Directamente Por la Participación De Rocío Silo Santisteban Subsecretaria Ejecutiva En la última Reunión Del Consejo Nacional De Derechos Humanos Donde la coordinadora Nacional De Derechos Humanos Es observadora Como otras instituciones De la sociedad Civil Manifestó Que La coordinadora No podía Validar El documento Del plan Que se había Presentado La palabra Que usó Rocío Exactamente Fue Validar No podía Validar ¿Y por Cuáles son las Bueno Bueno Es que es un Documento El documento Del plan Nacional De Derechos Humanos Que ha Presentado El señor Viceministro De Derechos Humanos José Ávila Es más Producto De Su trabajo De gabinete O el trabajo De su gabinete En el sentido De que si bien Toma Insumos Del documento Del plan Nacional De Derechos Humanos Que estaba En proceso De elaboración Que todavía No estaba Terminado Todavía no había Regresado Al equipo Central Para su Difusión Si bien Toma elementos De este Proyecto De plan Que venía Siendo Participativo En realidad Hace Desarrolla O toma Una serie De decisiones Que son más De la responsabilidad De su gabinete Del equipo Central Que venía Trabajando O sea Se han acelerado El proceso Se han salteado Una etapa De volver No No solo se ha acelerado Sino que En la práctica El proceso Acumulativo Que estaba Resultaba De varios Procesos Participativos Y de debate De documentos Que todavía Además Faltaba Final Fue sustituido Ese documento Ese borrador En el sentido El documento Mismo El documento Mismo No en el sentido De sustitución Tramposa No, no Sino en el sentido De que Es convertido En otro documento Por decisión Del gabinete ¿No es cierto? Del viceministro O por del propio Viceministro José Ávila De Derechos Humanos ¿Cuál hubiera sido El camino Regular Digamos? Bueno El camino regular Era Bueno Esto también es regular Porque es potestad Del Viceministerio De Derechos Humanos Lo que no puede Lo que no puede No puede decir Si no tiene el aval De la sociedad civil Es que ese proceso Ha sido participativo Y del punto de vista De la coordinadora Como expresó Rocío No se puede validar Porque no representa El proceso participativo Las opiniones De la gente Que estuvo ahí No garantiza Esa representación Y en efecto Tiene vacíos Importantes Bueno Vamos a Profundizar en el tema De los vacíos Después del corte Y volvemos con eso Gracias ¡Adiós! 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 Que te creíste Que te creíste Que toda la verdad ¡A ti te creíste El cuento ¡A ti te creíste ¡A la participación! Bueno Bueno Bienvenidos otra vez Justo sobre el tema Tenemos un pequeño video Que vamos a pasar Que tiene algunas explicaciones Que también hemos conversado acá Pero bueno Lo estamos pasando ahorita El Estado peruano Debe constituir la adecuación Y articulación De las políticas de Estado Para que estén hechas Con un enfoque Que cumpla con los derechos humanos Ello supone por tanto Una reforma del Estado peruano El plan está a cargo Del Consejo Nacional De Derechos Humanos Una entidad estatal Conformada por representantes De distintos ministerios Así como por observadores De la sociedad civil Entre los que se encuentran La Defensoría del Pueblo Y la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos El Consejo Nacional De Derechos Humanos Acordó en sesión ordinaria El 8 de noviembre del 2011 La formación de un equipo central A cargo de la elaboración del plan Este equipo está compuesto Tanto por representantes Del Estado Como de la sociedad civil Quienes acordaron considerar El plan vigente Del periodo 2006-2010 Como base para la formulación Del nuevo Del mismo modo Se acordó recoger Los aportes de la sociedad civil Como resultado De 20 audiencias regionales Y macro regionales Lo justo El programa de la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos Estuvo presente En la audiencia de Lima Centro El pasado 14 de agosto El plan sigue en proceso De elaboración El cual no ha estado Exento de problemas Desde la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos Colectivo De 78 organizaciones Dedicadas a la defensa De los derechos fundamentales Se cuestionó la forma En que se han dado Las audiencias Programadas Para las capitales Regionales Dificultando la participación De los ciudadanos De poblados alejados Cuya situación En muchos casos Es de mayor vulnerabilidad Así como el modo En que la información recogida Va a ser sistematizada E incorporada al plan Una de las cosas Una de las cosas Que sí nos causa Bastante desazón Es la poca convocatoria O nula convocatoria Prácticamente De la población afroperuana En las audiencias regionales En la audiencia regional De ICA A pesar de que ICA Hay un promedio De 56 comunidades afroperuanas Con presencia afroperuana Solamente se invitó Una persona Y se invitó Porque las convocatorias Han sido tan Este Inconstantes No ha tenido La debida divulgación Los grupos No han sido avisados A tiempo Y entonces Han habido En algunas ciudades Más participación Que en otras Pero acuérdate Que es un tema Digamos que no está Digamos en En la discusión pública Y a veces es difícil Que digamos Se visibilice El primer problema Para nosotros Desde su ejecución Está en el Involucramiento Del Estado Si el Estado No se involucra En la ejecución Y diseño De este plan Va a ser muy difícil Que podamos superar El principal problema Que se tuvo En el Plan Nacional 2006-2010 Que fue precisamente La falta de presupuesto Y compromiso De los sectores del Estado Para llevar adelante Una política En materia De derechos humanos Y quizás El principal Uno de los importantes También Es lograr Incorporar En el enfoque De todo el Estado Las efectivas De derechos humanos Que parte Además De otros enfoques A su vez Como por ejemplo El principio De igualdad Y no discriminación En las políticas Del Estado Los enfoques De discapacidad De niñez De género Creemos que es Interculturalidad Creemos que es importante Que el Estado Asuma Un liderazgo Y que este plan Sea Ese instrumento Guía Que marque La actuación Del Estado A partir De la aprobación De este plan También significa El reconocimiento Del derecho A contraer matrimonio Entre personas Del mismo sexo Legalizar sus uniones De hecho Y adoptar menores Lo que constituye Una injerencia Arbitraria En la vida privada De los ciudadanos Desde la sociedad civil Esperamos con expectativas El establecimiento Del plan De forma Enteramente democrática Y transparente Alertas Sobre cualquier posible Irregularidad O imposición Ilegítima Bueno Estábamos mirando el video Este Hemos cortado Para poder volver Con Javier Y Algunos detalles Que el Borrador O este plan Que va a ser presentado Se entregó A las organizaciones De la sociedad civil El miércoles pasado Y Se les planteó Que pudieran darle Una revisión Hacia este lunes O sea Unos Dos días hábiles Digamos Para la aprobación Y Bueno Javier ¿Tú has podido revisar El Bueno En la medida de lo posible En la medida de lo posible Claro Hemos revisado El documento La propuesta Del plan Del Del señor Viceministro ¿Y cuáles serían Digamos Algunos Comentarios Bueno Por un lado Es cierto Que En primer lugar Recoge Elementos Algunos elementos Importantes Del proceso Anterior De los documentos Incluso Del plan Anterior De derechos Humanos Algunos derechos Están presentes Por ejemplo Se plantea El Reconocimiento A Por ejemplo Algunos derechos De los colectivos LGTB Más allá De lo que se había Avanzado En el plan Anterior El tema Del aborto El aborto Terapéutico También Reconocimiento Como un derecho Sin embargo No logra ser Representativo De las Distintas De los aportes De las distintas Audiencias Públicas O en ese caso Le llamaron Talleres De validación Que se hicieron Con 11 grupos Que se llaman O son denominados Como en condiciones De especial vulnerabilidad O sea Colectivos Como pueblos indígenas No tan colectivos Mujeres Más de la mitad De la población Niños y adolescentes Etcétera Y entonces No logra representar Los aportes Muy especializados Que las instituciones Que trabajan En este tema Por años Levantando derechos Hicieron ahí Uno ve el documento Y puede ver Cómo De hecho Hemos conversado Con algunas De las responsables De estos colectivos Y dicen No, no está Todo lo que hicimos Y en el terreno De las recomendaciones De la CBR Sí Bueno, esta verdad Justicia Reparación Reformas institucionales Se recoge La línea de reparaciones Reparaciones Pero no justicia Que sí estaba considerado En el proyecto Anterior En el proyecto Y en el plan En el plan anterior Y en lo que se venía trabajando En el equipo central Ya Sí Entonces en el documento Previo a este Sí estaba El tema de justicia Sí Y ahora ya no está Ya no está Digamos ¿Qué sucede entonces Si es que la institución Como la coordinadora Y otras instituciones No le dan La validación A este plan Digamos Pero el Estado Pero el Estado está Comprometido A nivel También Internacional Digamos Con Tener una aprobación De las organizaciones De la sociedad civil Para poder Precisamente Si se ha hecho Todo un proceso Participativo Audiencias Para que al final Las organizaciones De la sociedad civil Digamos No validen esto A propósito De que Se ha Presentado Un plan Tan pocos días Para Para revisarlo Y ya lo están presentando Y habían acelerado Anteriormente también Digamos Habían reducido Todas las La potencia participativa De estos talleres Con grupos En condiciones de vulnerabilidad O sea Digamos A nivel internacional Esto va a tener Algún tipo de Lo que pasa es que Es Lo que pierde el plan Es Legitimidad Ya Eso es lo que Pierde Desde el punto de vista Legal Entiendo que es Perfectamente legal Probablemente Los expertos En planes nacionales De derechos humanos Podrían Ellos Algunas veces Dicen Los El convenio La convención De bien Exige ¿No? Si pero Que tanto Esa exigencia Realmente Tiene el mismo peso No se Que el convenio 169 De la OIT No lo se Eso habría que conversarlo Pero lo que Con toda seguridad No tiene Este Este Proyecto De legitimidad Si es que No respaldado Por la sociedad civil Y además Porque No lo respalda Porque no se siente Reconocida Ahí ¿No? Eso es el tema Tal vez para ir Acabando con el tema El ¿Hay algo En cuanto al tema De consulta previa? No Ya No En el anterior En el que se estaba elaborando Sí De hecho Sí Pero Lo que pasa Es que ahí Hay varios problemas Porque Digamos El proceso El proceso De consulta Pueblos indígenas Hubiese requerido Mayor atención En cuanto a su metodología Por la rapidez Todas las consultas Los talleres Hicieron Durante tres días En forma paralela Acá en la ciudad de Lima Entonces No podía decirse ahí Que ya hubiera Un proceso participativo Real De los pueblos De los pueblos indígenas Y a nivel organizacional Los pueblos indígenas Participaron No, no Claro que no Esa era la oportunidad De que lo pudieran hacer Pero Según Me expresó Cecilia Serpa Que es la coordinadora Del grupo de trabajo De pueblos indígenas De la Coordinadora Nacional De Hechos Humanos Donde estaban instituciones Ellos habían evaluado Que existían Serios problemas Con ese proceso Participativo O sea Esto viene De todo un proceso En el cual Digamos Han habido alguna Y la coordinadora Bueno Ya para ir La coordinadora Ha tenido una serie De pronunciamientos Dentro del equipo central Si Siempre Hemos colaborado En la medida De nuestras modestas Posibilidades Pero también Hemos planteado Exigencias Y alertados Sobre varios problemas Que estaban presentando Y estas fueron Como fueron Viabilizadas Canalizadas Solucionadas No No porque En algunos casos Si pero Lo fundamental Digamos La potencia Del proceso Participativo En el equipo central De que los documentos Fundamentales Del plan En este procedimiento El diagnóstico Por ejemplo De la situación De derechos humanos En el Perú O el procesamiento De estos Resultado De validación O el propio Borrador del plan Fueran discutidos En profundidad En el equipo central Eso no se dio Eso no se corrigió Antes Y por supuesto En esta semana Como tú has mencionado Menos Bueno Javier Gracias por estar hoy Bueno Vamos a tener un plan El 10 de diciembre Con estas características Con la ausencia Del tema De consulta previa Judicialización Pero nomás Déjame decirte Que podría ser Que algunos elementos Introduzcan estos días Después de esta sesión Del consejo O sea No podemos No está el plan Cerrado del todo De repente Algunos elementos Pero las características Fundamentales Son más o menos Digamos tal vez Que introduzcan Depende también De algún tipo De No sé Alerta O opinión Pública De las organizaciones De la sociedad civil No porque No porque Este Ya las opiniones Son muy especializadas Se refieren a medidas Bastante específicas Habría que saber Que hay Que no hay Y La opinión De la coordinadora De ellas Del conjunto Sobre el conjunto Que no es representativo Más allá de una O otra medida Yo te decía esto Porque Llegó un representante Del viceministerio De interculturalidad Y ahí dijo él En su intervención En el Consejo Nacional De Derechos Humanos Que iba a aportar Sobre consulta previa O sea Que algún elemento De consulta previa Va a haber Probablemente Pero eso ya está En el terreno Del gobierno Digamos No de la participación De la sociedad civil En este proceso Del plan Y bueno Acabamos así lo justo Nos vemos El siguiente miércoles Buenas noches ¡A ti que te creíste El cuento A ti que te creíste Que todo era verdad A ti que te creíste El cuento A ti que te creíste